Algo importante es lo que se está desarrollando el día de hoy en nuestra ciudad capital. Hoy es el día de San Francisco de Asís y por eso se conmemora también el día en el cuidado, por supuesto en el apoyo y llamar a la reflexión para dejar de maltratar las personas que caen en eso, que incurren en eso, a los animales. Todas las especies y por supuesto hablamos aún más de los animales domésticos, que son los que estamos en contacto directo. Y por eso el día de hoy en nuestra ciudad capital se realiza una importante actividad, una marcha que está encabezada por este colectivo Misión Nevado. Y para eso queremos dar ese contacto con nuestro compañero Ronald Moreno, quien se encuentra en el lugar de inicio de partida de esa marcha, que recorrerá diferentes partes de nuestra ciudad capital. Hola Ronald, adelante. Hola, buenos días Anika, gracias. Nosotros nos encontramos aquí en efecto desde el Parque Carabobo, en lo que va a ser esa movilización, conmemoración del Día de los Animales, la celebración del Día Mundial de los Animales y la Ecología. Hoy se va a estar realizando desde aquí, desde Caracas, en Venezuela, esta movilización que partirá desde aquí, desde el Parque Carabobo, hasta la Asamblea Nacional. Se esperan algunos, algunas personalidades de la Asamblea Nacional. El diputado Carlos Sierra también estará participando como vocero, bueno, de algunas de las peticiones de los colectivos animalistas. Y bueno, aquí como pueden ver, hay un ambiente de alegría, de mucho entusiasmo, un ambiente de respeto por la paz, por la vida. Y desde aquí vamos a estar yendo en lo que va a ser esta movilización, que estará, repito, desde aquí desde el Parque Carabobo, hasta la Asamblea Nacional. Bien, gracias a Ronald Muñoz, quien entonces nos reportaba a esta hora desde el Parque Carabobo, donde inicia esta marcha que llegará hasta específicamente la Asamblea Nacional, para entregar un documento, por supuesto, hacer algún tipo de reforma, que beneficien, por supuesto, a los animales domésticos, que en ocasiones son víctimas de maltrato por parte de sus dueños, o de sus amos, como los conocemos normalmente, y a crear conciencia. Y de inmediato vamos a un espacio importante del programa del día de hoy, que además es anhelado por todos los que vamos a los animales. Como ya les habíamos comentado, hoy 4 de octubre, día de San Francisco de Asís, quien además fue protector de todos los animales, nosotros queremos conmemorar el día de los más nobles de la casa, los animales. Y para eso se está realizando una marcha, que parte desde el Parque Carabobo, acá en Caracas. Nuestro compañero Ronald Muñoz se encuentra en el lugar, y nos amplía detalles, por supuesto, de todas las personas que están presentes allí, con sus mascotas, para alzar la voz, y por supuesto, seguir trabajando en lo que es la búsqueda de los derechos de los más nobles ingenuos de la casa. Ya. Gracias, Anika. Nosotros seguimos aquí desde el Parque Carabobo, ya la marcha está iniciando, sin embargo, nosotros nos encontramos aquí con algunos de los voceros de las organizaciones que se encuentran aquí presentes, que van a marchar a pesar, bueno, del palo de agua que ha caído hoy, sin embargo, el ambiente aquí es de entusiasmo, de alegría, de respeto por la vida. Hola, tenemos aquí a Maite Morales, de la misión de Bago. ¿Cómo estás, Maite? Muy bien, súper contenta de ver al pueblo organizado como una sola norte, o una sola causa, que es la defensa de los derechos de los animales, otorgarles esa posibilidad de tener una vida digna, de tener un servicio hospitalario decente para ellos, donde podamos respetarlos y amarlos con la propiedad que nos enseñó el comandante Chávez, cargados de sueños, preñados de mucha alegría, esperando que de verdad en la Asamblea Nacional nos den ese abrazo solidario para ellos. Precisamente, quería que me hablara un poco de las problemáticas que padecen estos animalitos, sobre todo los que están en situación de calle, quisiera un poco allí para la gente de Venezuela que nos está viendo a través de Contra. Fíjate, los animales de compañía en situación de calle sufren de unas problemáticas de salud pública muy grandes, se multiplican indiscriminadamente, ya que no hay una política seria de esterilización, eso lleva a más muertes a futuro, a más maltrato por parte de los seres humanos, a pasar hambre, a que se generen manadas en la calle, que pueden ser tanto peligrosas para otros animales, como para nosotros los seres humanos. No hay un sistema de salud público verdaderamente decente, con una política de zoonosis respetable, utilizamos la matanza en vez de la esterilización como vía de control de la zoonosis. Sin embargo, la esterilización ha sido un paso que han dado a organizaciones, ¿no? Sí, la esterilización masiva, las fundaciones independientes, los demás colectivos, nos hemos organizado con médicos veterinarios certificados, hemos logrado esterilizar a más de 20.000 animales a nivel nacional, es un gran paso, se ha hecho con uñas, con dientes, con amor. ¿Con pezuñas y garras también? Con pezuñas, con pelos, con garras, con plumas, con rajuños, pero sobre todo con mucho amor por la vida, con un respeto, con ética por la vida. Claro que sí, nosotros seguimos aquí con Roger Pacheco, de colectivo de la organización Ánima Naturales. ¿Cómo estás, Roger? Hola, ¿qué tal? Bueno, como todos los 4 de octubre, aprovechamos la ocasión del Día Mundial de los Animales para llevar este mensaje, este mensaje que no solamente compete al pueblo de Sonoro, sino a nivel mundial. Hoy, entre hoy y el día domingo, muchísimas ciudades, aproximadamente unas 170 ciudades en todo el mundo, están haciendo estos llamados a todos los parlamentos, a todos los consejos municipales, a todos los consejos legislativos que hay para precisamente llevar este mensaje. Los animales tienen derecho, querámoslo o no, tienen derecho. Y es un buen momento para reconocerlo. Algunos municipios, algunas legislaciones han dado la avanzada, no vamos a negar que Venezuela no está en eso, pero nos falta un poquito, y en ese poquito que estamos trabajando. Por eso es que estamos yendo hacia la Asamblea Nacional, estamos esperando precisamente el diputado Carlos Serpa, que va a ser nuestro... Sierra. Carlos Sierra, perdón, el que estaba diciendo, nos está esperando la concejala, la presidenta del Consejo Municipal, la concejala Carmen Sierra, y el diputado Carlos Sierra, quienes van a hacer nuestros enlaces precisamente con estos medios legislativos, pues, para poder llegar allá. Este evento se comemora, bueno, se celebra aquí todos los años, se ha realizado esta marcha, la hemos visto, ¿qué tal el desarrollo de la actividad aquí en Venezuela? Bueno... ¿Es más gente hoy? Año a año hemos ido creciendo, no podemos tener una comparación con el año pasado, porque el año pasado no pudimos hacerlo, porque coincidía con las elecciones presidenciales, el antepasado sí, de hecho el antepasado lo hicimos más o menos acá, lo que hemos visto acá, no puedo comparar ahorita, porque no he visto hacia atrás, hacia adelante, pero cuánta gente hay, lo que he visto es más entusiasmo, y es una de las cosas que hemos dejado de hacer las reclamaciones con rabia, si no hemos ido más hacia lo positivo, es decir, vamos a darnos la mano porque creo que juntos podemos trabajar en ello. Claro que sí, y además entendemos que, bueno, el respeto por la vida, por la vida de los animales, de las personas, forma parte también del quinto objetivo histórico del Plan de la Patria, me gustaría aquí, Andreina Avellanea, de la Misión Nevado, que nos hablaras un poco de, bueno, qué propuestas llevan ustedes a la Asamblea Nacional. Mira, la principal propuesta es reformar la ley de protección de fauna doméstica, en libre y en cautivero, al igual que la ley de protección de fauna silvestre, porque hay artículos que hay que reformarlos definitivamente. El artículo 33 nos vamos al frente con él. No es posible que la raza humana pretenda exterminar una raza canina, como es el pitbull, cuando sabemos que los agresivos no son los perros por la raza, sino son los hombres que los hacen agresivos a ellos. Entonces, hace tiempo, hace... van a plantear una sanción para los propietarios, para el amo, para el dueño del perro. Mira, nosotros entendemos que sí es cierto, ok, hay pitbull que han mordido personas, pero es que cualquier raza, y eso depende de cómo los criaron. Entonces, hace tiempo culparon a los Roweilers, después a los Doberman, ahora a los pitbull, ¿cuándo van a culpar a los hombres? Se trata de quienes los enteran para eso, y no ver los animalitos en sí mismos. Es así, es así, todos los perros son amorosos, cariñosos, si tú los crías de esa manera. ¿Hay algún otro planteamiento? Sí, bueno, de hecho, el artículo 13 también justifica la muerte de un animal, si representa daños en la salud, pero es que esa no es la manera, la manera no es asesinar a animales por eso, hay otras maneras, hay control sanitario, hay vacunas, hay esterilizaciones, jornadas que podemos hacer, precisamente para evitar la propagación de cualquier enfermedad zoonótica. Perfecto, bueno, esperamos ayer. Entonces, como se han dicho aquí voceros de las organizaciones, estaría el diputado Carlos Sierra como vocero, después de todas estas propuestas ante la Asamblea Nacional, y bueno, entendiendo que esto forma parte de lo que es el quinto objetivo histórico del Plan de la Pata, nosotros volvemos contigo a los estudios, Ánica. Gracias a nuestro compañero Ronald Muñoz, que desde Parque Carabobo nos relataba lo que se vive allá, y qué bueno ver como cada vez más cantidad de personas se unen a esta causa, a crear conciencia en el cuidado de los animales, y sobre todo a todos ustedes que tienen un animalito en casa, a respetarlo, y por supuesto es una responsabilidad muy grande, lo decíamos ayer, a veces se convierten como en un hijo más de la casa, y a cuidarlos como tal.